Propuso el jueves 18 mejorar la propuesta, acortó los tramos, los tramos de la parte económica, pasó el tramo de julio a junio con el 8% en el que también se incluiría el aguinaldo, medio aguinaldo, y acortó también los tramos de concursos para abril, la segunda semana de abril para titularizaciones y toma de posesión el primero de mayo para traslados, de estos de IPE. Bueno, la propuesta fue llevada a las bases ese mismo día, sigue estando el mismo porcentaje del 35, 36 y 37, pero ya te digo, se acortaron los tramos. En las bases, bueno, se discutió, se debatió, volvieron a salir dos mociones, aceptar y rechazar, aceptar con exigencias, sobre todo en la parte de boleto educativo, en lo que es licencias, en lo que es concursos, o sea, aceptar y seguir negociando, que es lo que siempre llevamos adelante desde AMSAFE, y rechazar continuando con el paro que estaba previsto para esta semana. Se llevó adelante la expresión de los afiliados durante el jueves y el viernes, y el sábado tuvimos el plenario de delegados seccionales al mediodía, 10 de la mañana, y por más de 8.000 votos se aceptó la propuesta, la nueva propuesta del gobierno, la segunda propuesta. Bueno, quiero decir que queda levantado el paro de esta semana, claramente, y hablar particularmente de esta semana, Lorena, aprovechamos para, bueno, lo que están justamente organizando, difundiendo desde AMSAFE, que tiene que ver con el feriado del próximo día de mañana. Así es, llevando adelante la propuesta de los organismos de derechos humanos que es plantemos memoria, nosotros desde AMSAFE vamos a llevar adelante un acto en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, en la plazoleta de la memoria que está en la entrada sur de la ciudad, ahí de manera simbólica plantaremos un árbol, por ahora quizás sean dos, y también llevar la invitación a los delegados y a los afiliados que soliciten un árbol o una planta, nosotros desde AMSAFE se lo vamos a hacer llevar.